Cabizbajo y ocultando la cara entre las manos, Otgur Dogar, turco de 31 años, se enfrenta a una petición de condena de 24 años, acusado de haber encargado en junio de 2010 a otro hombre que arrojara ácido en la cara de su mujer de la que se estaba separando. El juicio ha comenzado hoy en la audiencia provincial de Madrid y a su lado en el banquillo de los acusados se ha sentado el colombiano Brian Esteban, de 22 años, para el que el fiscal solicita una condena de 17 años de cárcel como supuesto cómplice necesario y autor material de las lesiones causadas. Los hechos se remontan al 20 de junio de 2012. María de los Ángeles caminaba por la calle cuando se le acercó el cómplice de su marido con el rostro oculto bajo una gorra y le arrojó directamente al rostro un líquido corrosivo. Como consecuencia de la agresión la mujer sufrió una tremenda quemadura de tercer grado en la cara por la que estuvo ingresada durante meses en el hospital La Paz. Hoy sufre graves lesiones estéticas y psicológicas. El abogado del acusado como agresor admite que los acusados se conocían pero argumenta su defensa en que la víctima confundió su nacionalidad y que el día de auto se encontraba en otro lugar algo que pueden corroborar testigos según ha dicho. El único problema que hay es el tema de unas llamadas telefónicas, de unas cuelgas, unas llamadas y cuelgas que se hacen y nada más pero no hay conversaciones tampoco. El ex marido de la víctima está acusado de lesiones de gran deformidad, coacciones graves, de violencia psíquica habitual y robo con violencia.